Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta como esta Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos, Santa Lucía Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Serás la maravillosa La maré de tu heredad Es volcura y moniqueta Que es de manera heredosa Resistiré para seguir viviendo Soportaré los nombres y jamás me rendiré Y a mi sueño se me rompan en verano Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré